...corregiría. Gracias. Así opina el jurado esta noche. Lindbergh. Enseguida volveremos con usted y vamos a estar leyendo también los mensajes del público. Yo quiero decirle algo, por eso vine aquí hasta el escenario. Escuché en la nota que decías que tal vez... ...tu madre... ...no tenía una buena impresión de ti, Lindbergh. Sí. Pero ahora debe estar orgullosa... ...viéndote desde el cielo. Es lo que más quiero. Sí. Es lo que más quiero. Piensa en ella cuando canta Lindbergh. Todo el tiempo. Ya la inspiración está y es muy importante eso para un artista. Así, gracias. No la pierda nunca. Ok. Gracias Lindbergh. Enseguida estaré. Muy bien. Quiero contarles algo que pasa todos los días en Star Academy. Porque nuestros participantes suben al escenario para dar una presentación única y espectacular... ...que tiene que ser inolvidable. Omo los cuida y siempre está con ellos para mantenerlos impecables en cada show... ...sin ninguna preocupación por la sucedad o manchas. Porque Omo remueve las manchas más difíciles en una sola refregada. Omo imbatible. Ahora sí debemos continuar. David en la academia. Hemos visto ya a tres participantes esta noche. ¿Siguen creyendo que no hay competencia, David? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Buenas noches. ¿Cómo están? Después de escuchar, David, a tres participantes... ...¿siguen creyendo que no hay competencia? No, la verdad pienso que cada quien tiene su estilo diferente... ...y bueno, los que elijan a los jurados van a ser nuestra competencia. Así que pensar que no es competencia de por sí... ...no coincido mucho con el pensamiento de Connie... ...porque por algo los escogieron a los cuatro... ...y pienso que sí son competencias. Pero aquí estamos nosotros dándole duro y a meterle con todo. Muchas gracias a la gente que me apoya. Los amo mucho. Les mando un saludo especial a toda mi familia. Muchas gracias. ¿Qué dice Fabio Dib? Bueno, yo la verdad pensé que iba a venir algo más fuerte. Sinceramente, chicos, no me pasa nada. Fabio, hablando de fortalezas... ...solamente 230 personas han compartido su foto... ...y creen que merece ganar el reality. Sí, lo dije ayer que desde... ...ya recién me puse las pilas... ...y pude entender lo que me estaba pasando... ...y a la gente va a confiar más en mí desde mi siguiente gala. Eso se los aseguro. Sebastián Bellino me pide la palabra. Les quería decir... ...me gusta que los chicos sean sinceros... ...y que, digamos, expresen literalmente lo que piensan. Estábamos acá hablando con mis compañeros... ...nosotros también les vamos a dar... ...las devoluciones así, sin anestesia. O sea, les vamos a decir las cosas como ellos también están diciendo. Así que me parece buenísimo. Para que entiendan las diferencias. El más votado, el que tiene más fotos compartidas es Gabo. Tiene 1.800 veces compartida su imagen. Hay algunos que no han superado de 300. Así que tienen que estar en casa ya mostrándonos su opinión. Si fuera la final de Star Academy, ¿quién debería ganar? ¿Quién se lo merece? Comparte ya mismo la foto. Y quien no se lo merece, póngale la carita de enojo... ...y también vamos a saber cómo anda este sondeo. Tenemos a nuestra última aspirante a ingresar a Star Academy. Y el escenario es todo suyo. Bienvenida, Rosario. Vamos a conocerla. Otra vez. Soy Rosario Blacot. Tengo 22 años. Soy de Tarija. En quinto básico, empecé con un tic del espejo que no lo dejo por nada del mundo. Eh, mi espejo. Este, ay, ¿cómo era? Mi momento más especial fue cuando me pidieron matrimonio. Me hizo renegar todo un día. No quiero que seas mi novia, porque quiero que seas mi esposa. Y yo, ay, Dios, ¿está todo bien? No tengo mucha confianza a mi papá porque es un poco cerrado. Quiero entrar a Star Academy simplemente para que el jurado vea el potencial que tengo. Antes de escuchar a Rosario, quiero contarle un dato a Tati. 3.200 personas le han puesto carita de enojo a tu foto, Tati. Creen que no mereces ganar Star Academy. ¿Qué dices? Solo quiero decirles que aprecien mi talento en el escenario y sé que algún momento me van a llegar a amar. Ya llegó a los 4.000. En estos últimos segundos sigue acumulando las caritas de enojo. ¿Qué pasa, Tati? ¿Por qué cree que la gente dice que usted no se merece ganar Star Academy? Tal vez porque no me conocen o tal vez porque me conocen. Porque yo soy esto lo que soy y soy la única persona que es capaz de decir las cosas como son. Y acá, lamentablemente, yo no soy de las que tengo que poner caritas así, así, para que me aplaudan. Yo quiero demostrar lo que hago en el escenario. Quiero cantar bien. Es lo único que me importa. Y eso es lo importante acá en este concurso, cantar bien. Perfecto. El escenario está listo para nuestra siguiente postulante. Ella es Rosario. Interpretando, ¿qué será de ti? ¿Quién será de ti? Necesito saber hoy de tu vida, motivo de una paz que ya se olvida, anoche si hoy necesito saber. ¿Quién será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si busco más de mí o más de ti. Vente a esta sedia, parte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ve que el diablo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. No sé si busco más de ti. No sé si busco más de ti. Antes de escuchar la evaluación para Rosario, quiero contarles que en el Facebook más de 3.300 personas le han dado me gusta a la foto de Charlie. Y creen que él debería ingresar a la academia esta noche. Ahora sí, Rosario, ¿le habrá gustado el jurado su participación? Comenzamos con las evaluaciones. Rosario, Rosario, la verdad, nos la pusiste difícil. Porque nos gustó mucho, ¿ok? Me gustó mucho la interpretación. Yo le hubiera puesto un poquito más de dramatismo para lo que es el tipo de canción. Pero estuvo bonito, me gustó mucho. A mí me gustó mucho. A mí me queda una duda. Y como era habitual en las audiciones, te quiero pedir que me cantes a capela alguna canción rápida. Alguna canción movida. No sé si te está llegando lo que yo estoy diciendo en español. Te pedí una canción movida. ¿Puede ser? Ah, perdón, no te escuché. Una canción movida. Ven, vamos de vuelta. Ella. Como en la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder. Y con barra incluida. Miren cómo le aplauden los carteles, la de la gente. ¿Hay esperanzas esta noche de entrar a la academia? Hay esperanzas. Obviamente, di lo mejor de mí. Ahí casi lloro, pero dije ya, basta, tranquila, tengo que estar bien. Y bueno, es algo único estar acá. ¿Por qué casi llora? La canción uno es realmente bonita. Es una canción melódica y mayormente habla de una persona que realmente tiene que buscar a la persona que ama. ¿Qué será de ti? Está buscando, no sé, algo que realmente me llega. Rosario, hablando de amor, nosotros tenemos una pareja en Star Academy. Ahí están. Los encontramos como siempre, cariñosos. Noelia y Juan Miguel. Noelia, a los dos, ¿qué les pareció la presentación de Rosario? Estuvo muy bonito, me pareció en lo personal la mejor de todos los de esta noche. A las dos chapaquitas las espero aquí, de verdad, con los brazos abiertos. Pero Rosario, muchas felicidades, lo hiciste hermoso. Gracias. Juan Miguel, ¿a usted qué le pareció? La verdad, creo que ella sí es digna de estar aquí en Star Academy. La verdad, lo hizo súper, súper, me encantó a mí. Y bueno, a los cuatro, desearle buena suerte. ¿Y quién no es digno, Juan Miguel, de entrar esta noche? Perdón. Perdón que te interrumpa. ¿Quién no es digno? Porque decía, ella sí es digna de ingresar a Star Academy. ¿Hay alguien que no? A modo personal, a modo personal sé que me puedo estar equivocando, pero a mí me gustó bastante la presentación de ella, de no me acuerdo su nombre, Rosario, me gustó bastante. Y bueno, a los cuatro, desearle buena suerte para esta noche, porque para entrar aquí hay que tener más que buena suerte. No nos dijo nada. Pero yo quiero contarles ahora que la gente tampoco les está dando mucho apoyo como parezca, Juan Miguel y Noelia. Noelia tiene 456 veces compartida su foto. Y en el caso de Juan Miguel, 363 veces. Y Gabo cada vez está más lejos en el primer lugar de todo el grupo. Bueno, la verdad es que poco a poco se va sintiendo el apoyo de la gente. Al contrario, quiero mandar un saludo a la gente linda de La Guardia, que yo vivo allá. A la gente de Montero, Guarnes, así que espero su apoyo. Así que, a ver, ¿qué pasa? Gabo es el rey del compartir de fotografía. Seguidito, muy de cerca por David. Les voy a contar las cifras para que tengan una idea. Gabo, 2.196. 2.186 para David. Solamente 10, 10 compartirlos separan esta noche del primer lugar. Si usted cree que David debería ganar Star Academy, aprovecha ahora, ingrese a nuestra página, comparta su fotografía o de cualquiera de los 15 participantes a través de nuestra página de Facebook. Muy bien, muchísimas gracias. Enseguida nos vemos con usted. Que noche, recuerden que dos de nuestros artistas, de nuestros aspirantes, saldrán de aquí con la maleta directo a la Academia. Anabel, esto es algo que todas las mujeres debemos saber. Ya conoces Limash Radiant, es el nuevo perfume de Essica, inspirado en la modernidad y elegancia de la mujer de hoy. Su aroma, su delicado corazón floral, con toques de vainilla ambar, perfectos para resaltar ese brillo que irradias con cada paso. Limash Radiant, esencia de una joya incomparable, delicioso. Algo infaltable, por supuesto, para todas las mujeres. Ahora queremos contarles que vamos a abrir una votación simbólica. Nada más, entre nuestros cuatro postulantes que están aquí esta noche, nos referimos a Rosario, Limber, Charlie y Vicky. Le recordamos que la decisión final la va a tomar el jurado, pero queremos medir el apoyo del público para estos cuatro concursantes. Que al final sabremos si la decisión del jurado coincide o no con la opinión del público. Entonces se abre la votación simbólica en Facebook. Como siempre, el post está publicado en nuestra página oficial, Estar Academy Bolivia. Puede votar de la misma manera de siempre. Están las fotos de Vicky, Rosario, Limber y Charlie. Usted diga no, ¿quiénes quisieran que entre a la Academia? Y por supuesto, vamos a ver si coincide con la decisión que finalmente tomará el jurado. Les vamos a mostrar ahora que ya está habilitada esta votación simbólica. La fotografía de los cuatro artistas, de nuestros cuatro postulantes. Usted le da clic en la foto y automáticamente ya suma su voto. Para que podamos conocer quién es su favorito, quién cree el público que merece un espacio en la Academia. Exactamente, así transcurre esta noche en Estar Academy. Usted siga votando porque son solo unos minutos que estará abierta esta votación. Durante toda la pausa lo podrá hacer y usted también podrá ser parte de nuestra comunidad virtual. Y cuando retornemos de la pausa, estaremos mostrándoles qué pasa en la Academia con nuestros artistas y sus opiniones sobre los postulantes. Ya volvemos. Gracias a Cerveza Cordillera, para compartir entre amigos, estamos disfrutando Estar Academy, la fábrica de estrellas. Usted puede ingresar a nuestra página oficial de Facebook. ¡Qué rica! ¡Claro que sí! Coca-Cola. Coca-Cola cero. Auténtico sabor, cero azúcar. Muy bien, después de este refrescante consejo, queremos mucho más para todos ustedes. Estamos en vivo, 3.200 personas. Dicen que Tati no merece ganar Estar Academy Angie. Sí, está liderando las caritas enojadas. Se le lleva casi mil votos por delante a Lucero. Hablando de los chicos de la Academia, ¿cómo van a recibir a los nuevos? Es la gran expectativa, miren. Tal vez ellos entren confiados, pero que no se olviden que nosotros llevamos dos meses de ventaja y de verdad que eso es muy importante. Ah, lo que sí, la cama de la nueva es esta de aquí arriba. Sí. Ay, yo no le voy a dar ni colchita, sí. La de la Dafne le vamos a dar. Ay, mala. Malas, ¿no? Que duerma como puedas. ¿Quiénes son los nuevos? No tengo la menor idea. Pero lo que sí estoy segura es que son dos competidores muy fuertes. ¿Quiénes serán que van a entrar, no? Pobrecito. Es un tema feo. ¿Quiénes serán que van a entrar? Pobrecito, te digo, no saben la que le espera acá. Bueno, va a estar con esto, no sé qué más. Súper orina en mi lugar. Más ordinario que la palabra soba. Ay, yo me alegré, imagínate, pensaba que no sabía que iba a ser así. ¿Cómo? Más ordinario que el campo. No, yo te cuento que estaba un poco indecisa, más bien. Bueno, aquí pensamos que va a ser un chico y una chica. Me gustaría que sean dos chicos y que estén lindos allá. Prometo llevarme bien. Era, ¿por qué tienen que entrar dos si no? Yo hice casting y cola, cola, hambre. ¿Y sabes por qué? ¿Qué es lo que yo tengo? Porque en la experiencia que yo tengo de ver reality, de ser parte de reality, de verdad se da cuando los participantes que están en el casting no dan lo que necesita el programa. Eso es real y concreto. O sea, que se ponga el sombrero al que le quepa. Solo espero que entren con los humitos bajos porque si no, aquí nos vamos a encargar de bajárselo. El primer día le vamos a hacer la dieta de la luz y el sol. No van a comer ni de noche ni de día. Espero que los nuevos que se van a integrar a la academia vengan a cantar y a dedicarse a la competencia porque la verdad es que de los problemas ya estamos cansados. Sí, no necesito que sea como vos, mi Dios. Y vos me lo puedo decir, muy tranquilo. Mi Padre Dios. Si no tengo miedo, simplemente sé que va a ser un reto más para poder alentarnos a los antiguos a mejorar y subir el nivel. Les advierto que no entren con airecitos de que son más que nosotros porque la verdad no lo son. Según la preferencia del público en Facebook, Rosario y Vicky deberían entrar a Star Academy. ¿Qué dirá el jurado después? Usted puede seguir votando en línea. Chicos, ¿qué dicen sobre esta recepción que les espera en la academia, Vicky? Bueno, que las chicas están pensando mal en recibirnos, ¿no? Como ya habían escuchado de una cama, de que no les vamos a dar cama. Bueno, yo voy a entrar con toda humildad a demostrar al público cómo es lo que soy y no a mentirles, no a dar una falsa cara. ¿Qué dice Lindbergh? Bueno, yo nada, yo soy como soy siempre y voy a entrar a la academia como soy, riendo, sonriendo, haciendo reír a todo el mundo y sobre todo mostrando mi talento. Pero no están planeando una bienvenida muy grata por lo que vimos y escuchamos ahí. Charlie, ¿qué piensa? Bueno, la verdad, yo voy a entrar con una persona, yo de la verdad soy una persona tranquila, pero cuando también, digamos, me provocan o algo, también sigo el jurado. Rosario, esta ha sido una noche de mucha crudeza, se han dicho muchas cosas, entre ellas que los van a recibir más o menos, ni bien ni mal. ¿Qué piensa? La verdad, este, yo voy a venir aquí a demostrar mi talento en el escenario. Bueno, estará bien que hagan peleitas por aquí, peleitas por allá, pero la verdad, no va ni al caso, es algo absurdo, es eso, ¿ves? La cosa es, los gallos se ven en el río. Los chicos expresaron con sinceridad lo que sentían y sinceridad también hubo en tu entrevista Rosario, quien, ella se manifestó acerca de lo que piensa sobre Noelia, nuestra participante de Star Academy. La verdad, quiero decirle a mi novio, futuro esposo, que se quede tranquilo, que yo no voy a ser como Noelia. Veo que no es una buena mujer, porque si está jugando así, así, a hacerse noviecitas por aquí, por ahí, entonces, la verdad, si yo fuera hombre, no creería, creería en ella. No vale la pena. Y la verdad, yo te diría, Juan Miguel, que tengas un poquito de cuidado. Uy, Noelia, tú decías que venga la chapaquita, las estamos esperando acá. ¿Qué piensas acerca de lo que Rosario dijo en la nota, Noelia? Bueno, decirle a Rosario, Rosario, mamita, primero entra y hablamos aquí. Creo que ahora sí la está esperando a Rosario. Juan Miguel, también dijo Rosario, le diría a Juan Miguel que se cuide. ¿Qué dice, Juan Miguel? Nada, es libre, es libre de decir lo que ella quiera, solamente quiero decirle que aquí hay amor de verdad y pues, lo demás no importa. Quiero decirles que Rosario sigue liderando la preferencia de la gente en Facebook. El público cree que ella debería ingresar a Star Academy. Hablando de sinceridad, ¿qué dice Vicky sobre Lucero, otra de nuestras participantes de Star Academy? Creo que está mal Lucero, que es la persona que nos refleja esa transparencia en su persona. Para pelear se necesitan a dos y yo, mamita, no quiero discutirme con vos, por eso te hablo bien. Si no, ¿cómo quiere hacerse ver ante el público? Y no es espontánea, no le sale. Yo no quiero estar en ese triángulo, el terror de esa mujer. Oye, se están metiendo con el triángulo, ¿no? Sí creo que Lucero sea un poco hipócrita. Se están diciendo de todo. ¿Qué opina Lucero acerca de lo que acaba de escuchar de Vicky, nuestra postulante? Bueno, como dijo Noelia, si es que ella llega a entrar a la academia me va a conocer y va a cambiar de opinión. Y también todo Bolivia me va a conocer y también lo va a hacer. Así que, si entras, bienvenida y espero que cumplas tus sueños así como nosotros también lo estamos haciendo acá. Bueno, si entra Vicky podría o cambiar de opinión o ratificar lo que piensa de Lucero, ¿verdad Vicky? Claro. Yo le dije de que al público nunca hay que inventirle. Al público tiene que ser uno mismo. Y si aparenta de que una persona es buena, entonces el público ya pedito se da cuenta, no somos tontos. El público está haciendo constantemente que nuestros participantes suban y bajen en este sondeo que estamos haciendo. David está ganando ahora en sus fotos compartidas. 3.500 veces ha sido compartida su imagen. Gabo 2.900. Y ahí cerquita Miguel Ángel. Miguel Ángel no habló toda la noche, no quiero escuchar. Está peleando uno de los primeros lugares y ni lo vimos todavía. Miguel Ángel, hola. Sí, te escucho. Te decía que estás peleando el primer lugar desde que comenzamos esta noche y aún no te escuchamos hablar. Ah, bueno, sí, es que yo no soy de muchas palabras, pero sí, realmente es una buena noche. Los participantes son muy interesantes y, bueno, agradezco también a toda la gente que me ha apoyado esta noche y, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, vamos a saberlo en instantes nada más. En esta noche, donde hemos tenido de todo. ¿Qué dice Lindbergh? Vamos a ver, porque también estuvo hablando esta vez sobre Tati. Creo que no me llevaría muy bien en la academia con Tati, tal vez. Yo espero al nuevo. Porque creo que tiene un carácter fuerte. Todos los chicos pueden entrar acá máximo hasta las 12 de la noche. Si no duerme eso, frutos problemas. Tiene un carácter impulsivo, tal vez se podría decir. Te estás quejando. Te estás quejando, más bien. No, vos te estás quejando, porque si no te quejara, dejara. No dije nada, yo me lo saqué callejando. Se lo comieron, listo. Puede ser que con ella no me lleve, muy bien. Tati, 4.500 personas le han puesto carita de enojo a tu foto. Y seguramente es la misma opinión que comparte Lindbergh. ¿Qué dice sobre lo que acabas de escuchar? 4.500 personas me ponen el guiño de enojo, pero creo que como 5.000 se sacan fotos conmigo. Y de verdad, estoy muy agradecida. Muchas gracias. Y, ¿cómo es el nombre de...? Lindbergh. Lindbergh. Charlie, Charlie. La verdad que conoceme y luego ya vas a... Da tu opinión. Primero conoceme. ¿Saben qué les espera a todos? Tati ensayando 24 horas. Véanla, por favor. Miren lo que hace dentro de la casa. Vengo a decir que Tati en realidad no nos deja descansar. Señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Ay, no lo voy a decir. Ahora es tarde, señora. Ay, queremos dormir. No, no me jodan, es de día. No, pero yo le respeto el sueño a él cuando es de noche. Ahora, no me jodan. Él no deja dormir a los demás. Y cuando uno va a decirle que se calle porque ya queremos dormir, ella todavía se enoja y no responde y le sube el volumen. No, no, no. Váyanlo a él, no voy a él. Punto. Bueno, de noche una cosa, de día otra. Ahora, me pones más fuerte ahora. Ella cree que por ensayar unas 10 veces al día ya va a tenerlo su tema dominado. No quiero pelear, voy a pelear nomás. Por favor, no se va a discutir, por favor. Si sabes qué responde la tipa, no, no. Decide. Hay calidad de ensayo y creo que vos te falta tener calidad porque lo ocupás más en cantidad. Como las palomas que era libre, yo lo creí. Tati, por favor, por favor, es que yo también estoy enseñando mi letra, me cuesta aprender. Ya pues, Tati, no seas irrespetuosa, en serio. Eso les espera a los que ingresen, chicos. Tati, cantando todo el día. ¿Qué les parece, Vicky? Bueno, que se ve que está muy comprometida con el canto, pero tiene que bajarle un poco, ¿no? ¿Bajarle el volumen o bajarle la cantidad de ensayos? Porque hay momentos en la vida, hay momentos para cantar, hay momentos para descansar y hay momentos en los que a veces tus compañeros están tan aturdidos que tienes que parar. Bueno, los invito, por favor, a los cuatro de este lugar. Anabel, estamos preparados para este momento decisivo en esta noche de Star Academy, donde estamos en vivo. Y luego reiteramos cómo votó la gente. Atentos, porque David tiene el primer lugar con 3.500 votos a través, esto lo conocemos, de las fotos compartidas en Star Academy Bolivia. Empatados Gabo y Miguel Ángel en el segundo lugar. Tati le sacó una ventaja increíble a todos los demás con las caritas de enojo, más de 2.000 votos. Bueno, así más o menos es como se ha manejado esta noche. Y por supuesto tenemos más, otra decisión importante. ¿Cuáles de nuestros cuatro postulantes ingresará esta misma noche a la Academia? Está Charly, está Vicky, está Limber y está Rosario. Eso lo sabremos luego de la pausa. No se lo pierda, de aquí se van directo a la Academia. Gracias a Limash Radio. Esencia de una joya incomparable. De Éfica, estamos disfrutando. Star Academy, la fábrica de estrellas. Usted puede ingresar a nuestra página oficial de Facebook y obtener más información sobre Star Academy. Ingrese a www.unitel.tv y busque el logo de Facebook. Así encontrará la página oficial del programa. Te necesito, Rutila, tú también me necesitas. Y no olvidemos que todo esto pasó. Vamos a tu depa o el mío. Papá, si no quieres, tú te lo pierdes, papacito. Cristina traiciona a su mejor amiga. La que tenías en la cama cuando te llamé era Rubio. El Señor de los Cielos. Hoy, 23.30 horas. Sedal presenta paso 2. Repara. Para reparar mi cabello, yo uso todos los días el acondicionador Sedal, que lo deja hidratado y desenredado. Lo aplico de medios a puntas y luego lo enjuago. Nuestro cabello se ve increíble con los tres pasos de cuidado Sedal. Limpia, repara, dale forma. Descubre más tips y peinados en sedal.com.bo Cartelera Señor Cine. Sábado. Si me ayudas, te puedo ayudar. Basta una mala decisión. Un mal momento. Porque no pueden dejar que nos vayamos y ya. No hay que arriesgarla. O un pésimo lugar. Para destruir sus vidas. Tuvimos un accidente. La última casa a la izquierda. Señor Cine. 22 horas. ¿Qué tal si tu siguiente teléfono podría tomar fotos como todo un profesional? Como esa. Inclusive con poca luz. Los tengo. Solo hablábamos. ¿Qué tal si te diera una memoria para expandir y guardar todas tus fotos? Tienes más seguidores que yo. Y que funcionara con este clima. ¿Y qué tal si pudiera hacer todo eso y aún lucir así de bien? Tú no, amigo. Lo siento. Huawei Mate 8. Rompimos la barrera del tiempo con una batería de larga duración que ahorra energía dándote hasta dos días de uso. Huawei Mate 8. El equipo homologado por la ATT. Mañana. Estamos yendo por ti. Llegó la hora. A rescatar a Grace. Al fondo al subio. Mañana. 14 horas. Vuelve Radio Disney Vivo a Argentina. Y tú puedes estar ahí con los shows de Hash, Lali, Río Roma, invitados especiales. Y por primera vez, soy luna. La primera fila la tiene para ti Radio Disney. Sigue escuchando tu radio y entérate cómo participar. Radio Disney Vivo. Mucho más que un concierto. Mañana en la revista. Matan a una persona y no la llevó y la empresa Colina se pronuncia en torno al incendio en cara a cara y tuvimos entretenimiento en la revista. Indignados realmente de no tener una buena seguridad acá en la zona. Las vamos a aislar completamente del medio ambiente para que no pueda generar ningún tipo de contaminación a futuro. Donde se va a realizar la feria, la décima sexta feria de la Chirimoya. No, ya, independencia. Los esperamos este miércoles muy temprano en La Revista. Mañana, 6 horas. Estamos disfrutando Star Academy, la fábrica de estrellas. Gracias a las manchas de aceite ya no son un problema. Gracias a Ovo, imbatible en la remoción de manchas difíciles. Noche increíble de Star Academy en esta transmisión en vivo de Unitel. Tenemos ya los datos de nuestros usuarios en Facebook. Si ellos hubieran tenido que decidir quién tenía que entrar a Star Academy, ya hay ganadores. Así que los vamos a saber. Enseguida les mostramos el cuadro. Así votó el público. Rosario, 31%. Vicky, 30%. Si el público hubiera tenido que decidir, ellas dos hubieran ingresado. Charlie tuvo el 25% de la preferencia y Limber el 14%. Enseguida sabremos si la opinión del público coincide con la decisión del jurado. Porque lo de Facebook fue una votación simbólica. Pero quienes ya votaron fueron nuestros jurados en el estudio. Atención en la Academia. Chicos, ¿me escuchan? Hasta aquí llega la transmisión de Star Academy para ustedes. Se van a enterar quiénes entran en la casa. En minutos más, cuando toquen la puerta y lleguen con la maleta. Chau, chau. Nos vemos con ustedes y seguimos con el público de toda Bolivia. Exactamente. Pueden ir a dormir más temprano. Que hagan lo que quieran los chicos. No se van a enterar de este momento. Será una sorpresa. ¿A cuáles de estos cuatro postulantes recibirán? Dos de ellos serán sus compañeros a partir de esta noche. Cambio importante en la casa a partir de este momento. Señores del jurado. ¿Quiénes ingresan a Star Academy? Sebastián Meñino. ¿Quién fue el mejor? Bien. Bien. ¡Bien! ¡Bien! Por favor. Por favor. Por favor. Le voy a pedir a los cuatro, cualquiera sea el caso, que hagan valer esta oportunidad. Y que realmente entren a trabajar, a aprender, a crecer y a demostrar que viven por la música y que son el orgullo de este país. Dicho esto, para este jurado, el o la mejor calificada, Rosario. Rosario, bienvenida a Star Academy. El público te apoyó y el jurado te eligió. Dios, qué emoción. Dios, qué nervios, emoción. No sé, un montón de cosas. Pero gracias, en serio, en serio, por confiar en mí. No los voy a desfraudar. ¡Bien! Ya tenemos a una persona en la casa. Puede respirar tranquila, Rosario, porque para usted inicia la competencia a partir de este momento. Pero hay un empate. Un empate que todos queremos conocer. ¿Entre quiénes? Está deliberando el jurado, parece. Esta decisión, porque ellos han votado individualmente por cada uno de nuestros postulantes. ¿Nos puede explicar, Sebastián, Mellino, qué ocurrió? Les quiero explicar qué es lo que nos pasó. O sea, creo que lo que estamos deliberando... Por favor, pido silencio. Lo que estamos deliberando es si realmente... ¿Cuál es la persona que más posibilidades de desarrollo va a tener dentro de la academia? Y en esto estamos evaluando un montón de cosas. O sea, yo siempre le digo a los chicos, y hoy en una charla que tuvimos le dije... No siempre el artista que mejor canta es el artista que más discos vende. Perdón, Sebastián. Que pase, por favor, nuestro notario de fe pública, el doctor Guido Justiniano. Bueno, en caso de un empate, doctor, usted que avala la transparencia de este programa y que tiene el reglamento de Star Academy, ¿qué debemos hacer con este empate? Bueno, en esta situación el jurado tiene que reunirse y tomar la decisión correspondiente. Es el momento entonces de que Fernando, Lisbeth, Daniel y Sebastián puedan debatir y elegir a uno de estos tres postulantes para que ingrese a la academia. Limber, Vicky y Charlie están esperando esta noticia. Uno de ellos tres ingresará a la academia, los otros dos retornarán hasta sus casas, pero llegaron hasta acá. Más de 5.000 personas enviaron sus videos a nuestro inbox en la página oficial de Star Academy Bolivia y ellos cuatro se presentaron en el escenario. Muy bien. La verdad que es difícil y nos cuesta, digamos, muchísimo tomar una decisión. Sabemos, a los que queden afuera les pedimos, por favor, que no dejen, obviamente, esto y que vamos para adelante y si hay otra oportunidad en algún momento, vuelvan a presentarse porque tienen todo para hacerlo. Y no hay que perder también de vista que han llegado más de 5.000 videos a nuestro Facebook y ustedes fueron los cuatro que nosotros seleccionamos para que hoy hagan la performance en vivo. La realidad, que este cupo lo va a ocupar, nosotros fuimos tildando diferentes cosas y hay solamente una cosa que es por la cual tomamos esa decisión. ¿Podemos saber, antes de decir el nombre, cuál fue esa cosa que vieron ustedes en la persona que van a elegir? Si te lo digo, que me encantaría, vamos a develar... ¿Quién sería? ¿Quién sería? Así que prefiero ir directamente... Perfecto. Bueno. ¿Quién entra a la academia? Por decisión unánime de este jurado en segunda instancia, es... ¡Charlie! ¡Charlie ingresa a Star Academy! Quiere decir que para Vicky y para Limer, aquí termina su camino en Star Academy. Un aplauso para despedirnos. Acompañamos, chicos, siempre para adelante, luchando por sus sueños y por la música, que es lo que aman hacer. Y aquí están quienes ya tienen la maleta lista y van a ir a la academia a partir de hoy. Charlie, ¿listo para este nuevo desafío en su vida? Preparadísimo a romperla, me voy a rajar en la academia, voy a ser uno de los mejores. Bien, comienza la competencia para ellos y vamos a mostrarles el cuadro de calificación del jurado esta noche. Aquí vamos a mostrarles lo que pasaba con la puntuación. Rosario en primer lugar con 23.5. Vicky y Charlie habían empatado con 22.3. El jurado decidió por Charlie y Limer en último lugar con 19.8. Lo que podemos decir es que el jurado coincidió con nuestro público que también eligió en esa votación simbólica en Facebook. A raíz del empate hubo que votar y elegir a uno. Bienvenidos a Star Academy, Charlie y Rosario. Ya tienen que ensayar desde mañana mismo porque tendrán que cantar en este escenario ya para ser evaluados y no nominados. Exactamente, esta semana ustedes dos no estarán en competencia porque acaban de llegar. La próxima semana, mientras esta semana se preparan, ya cantarán. Y para cerrar, tenemos más votaciones para mostrarles. David es el favorito del público en Facebook. Tuvo más votos compartidas esta noche y la más rechazada, Tati. Así concluye esta noche de muchísimas emociones. Gracias a nuestro jurado por estar aquí siempre, a nuestro queridísimo público que viene todas las noches y a usted que está en la casa. Y para ustedes, bienvenidos a Star Academy. Ya veremos cómo son recibidos en la cadencia. Y esperando recibir a sus nuevos compañeros. Buenas noches. Star Academy, la fábrica de estrellas. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones en www.unitel.tv Coca-Cola Cero. Auténtico sabor. Cero azúcar. Limpia, repara y da de forma con los tres pasos de cuidado sedal. Dile adiós a las manchas de chocolate con homo, imbatible en la remoción de manchas difíciles. Cerevesa Cordillera.